Hola gente, tal vez me recuerdes, tal vez no, si estás en mi canal secundario, emm, hola. Yo soy Johnny Dash, mi canal fue robado y hackeado hace ya 9 meses, casi 10. Un día tal vez te llegaron millones de notificaciones de videos chinos y chinas mostrando cosas muy turbias, directos y programas de TV muy desagradables y muy spam. Bueno, no voy a contar ahora toda la historia y cómo me lo hackearon. Si quieren que les cuente, díganme en los comentarios por favor, y hago otro video más adelante. Ahora el dilema que tengo es el siguiente. En todo este tiempo, yo me hice otro canal, el cual ahora está cerca de los 2000 suscriptores, un poco menos. O sea que no lo pienso borrar, ni dejar de usar, ni tampoco lo voy a sortear, olvídense. Después de pensarlo bastante, llegué a una posible decisión y bueno, quiero saber si ustedes están de acuerdo. Voy a utilizar el canal de 8000 subs para todo lo que son tops, historias de niveles, análisis y bueno, todas las cosas así que yo subía. Y por el otro lado, en el canal de casi 2000 suscriptores, voy a subir todo lo relacionado con la construcción de niveles. O sea, en materia de tutoriales, pitbull, las mismas clases que estoy dando ahora, bueno, etc. Más cosas. Y lo que no estoy seguro es si queda bien el Johnny Dash Tutoriales. No sé, me suena raro. Si me dan alguna idea para el nombre del canal secundario, se los agradezco mucho. Y le agradezco muchísimo a Clonoa9 por hacerme la foto de perfil. Un capo el tipo, me encantó. Bueno, esa es mi idea. Ahora en el canal principal, tengo que lograr sobrevivir a los 800.000 copyrights que saltaron de los 800.000 videos chinos. Y un solo strike, creo que la saqué barata. Ahora bueno, voy a reformar un poco la estructura del canal y toda la cosa que lo vengo haciendo ya desde el mismo martes que me devolvieron el canal. Por ahora no voy a subir casi nada de videos en el canal principal, ya que estoy con el strike y por otro lado, voy a esperar a volver a tener la monetización. Pero mientras tanto, en mi canal secundario, estoy subiendo videos de creación de niveles, tutoriales y cosas así. Si no lo conoces, te lo dejo en descripción. Y por favor, decime en los comentarios si me dejo Johnny Dash Tutoriales o si me pongo otra cosa. La verdad que estoy muy indeciso con eso. Yo, por mi parte, te prometo dar lo mejor de mí en ambos canales. Así que te mando un abrazo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!